Música Hola amigos, el día de hoy tenemos un super programa Porque tu ya sabes si has visto la plaqueta Obviamente, compromisador, que cosa locura, que locura vas a hacer Obviamente vamos a darle amor a este nuevo encargo Bueno, no es tan un encargo porque este es mío, es mi castillo Es mío, 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 mío Que acaba de llegar recibe hace unos días Y por ende vamos a empezar a ver un poco lo que tiene adentro Yo sé que tú dices, ¿qué más bonito que tiene adentro? Vamos a ver un poco lo que tiene este castillo Y vamos a compararlo versus el castillo original Vamos a ver porque este de acá al parecer luce más angosto Y más alto, así que vamos a ver Vamos a ilustrarnos, mi hermano De por sí, la caja de este castillo, a mí en lo personal, me encanta A ver, media vuelta, media vuelta Y a sacarlo Una vez fuera, encontramos algo muy similar al arte que tiene la cajita original Definitivamente cuando éramos chicos y veíamos todo este arte que traía en estas cajas Nuestra imaginación que es que a pum, volaba En verdad, la gran mayoría de piezas han llegado a un buen precio acá a mi país, a Perú El único tema es que se agotan velozmente Ya sea por los vendedores o por otros coleccionistas Por ejemplo, esta semana llegó la web con Evelyn, con la nueva Evelyn, con Trump Joe Este tipo de personajes Y bueno, de un día a otro desapareció Vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta caja La vez pasada, mi hermano me mostró su castillo en un video No sé si lo viste en mi Facebook Habla el Facebook de Compromisador Marvel También habló comprensión Me mostró lo que venía adentro Lo podemos ver, podemos hacer también el unboxing He visto el castillo de hoy en directo Y hay cosas que me han decepcionado un poco Pero vamos por partes A ver, ¿qué nos encontramos en primer lugar? Nos encontramos con este castillo Que es otro plástico Que es otro tipo de plástico Es mucho más como que se puede mover el otro En el otro, si le haces esto de acá, se puede quebrar Este plástico, distinto Nos encontramos con una pintura sumamente básica Que emula, simula ser exactamente el castillo Que nosotros teníamos cuando éramos niños Y eso está bien, está perfecto En lo personal para mí luce muy angosto Y el rostro está totalmente extraño Ahorita vamos a compararlo versus el otro La puerta, la puerta que viene semi pintada Salvo el escudo Que tú sabes que todo esto El día de hoy, en este episodio Va a pasar por el taller Va a pasar por el taller Este video lo estoy grabando un domingo Así es que tengo toda una semana Para trabajar este castillo Que creo que va a ser más que suficiente En el interior Nada, nada Cada latito tenemos el interior Algo que me acabo de dar cuenta Es que tiene el sujetador Para poder llevarte el castillo A la casa de tus amigos Y poder jugar con él Y en esta ocasión Tiene unas armellas O tiene unos ganchos Que te permiten Cerrarlo mejor Y por dentro Tiene También unos conectores De esta manera Puedes meter tus Tus jimas Tus hibras de jimas Y llevarlas a pasear ¿Qué más tenemos acá adentro? Hermano Tenemos, mira La escalerita Tiremos Un nuevo estandarte Para armas Algo que sí Creo que Por lo menos Ponerte las dos opciones Del trono original Y el trono de Soda Recordemos que este trono Este trono Vino en este castillo De casualidad Porque originalmente Iba a ser otro trono Totalmente distinto Mucho más azul Del castillo Pero le pusieron La silla La silla de Soda ¿No? La cual viajaba No sé si en el tiempo No recuerdo muy bien Que hacía Soda Las pistolas Tenía el castillo encima Armamento Y el estandarte Para las armas Esto de acá Es como que Un centro de entrenamiento Me gusta que hay un puño Ahí Un puño y un cerdo Mucho más detallado Que el original Contamos Con muchas más Piezas hermosas Que hacen Este castillo Una base Una base Sensacional Mira Tenemos Todos los piezas De madera Para que El efecto De madera Está muy bien hecho En comparativa Con el castillo antiguo El castillo antiguo Era totalmente plano Se le ponían Unos stickers Y acá también Tenemos Este piso El cual Cuenta Con esta silla Que al moverla Esto de acá Debería Vengan un Ay O creo que Esto se mueve así Mira Esto mueve así Y Activa la trampilla Este truquito Este truquito A mí de niño Me fascinaba Me encantaba Un detalle Hermoso Que a mí me parece hermoso Es que cuenta Con elementos De tela Elementos de tela Al momento De poner tu castillo Tener ciertas banderolitas Que esto eran Unas especies De adhesivos La computadora Que le falta Su sticker Y el ascensor Vamos a armarlo Y verlo Un poco Más a detalle Hermano Uy Me había olvidado De esto Mira Sorceres Me había olvidado De esta figura ¿Tú crees? Sorceres La cual tiene Un diseño De más Casi exacto De las Sorceres Que salió Para la serie Original de Motu Algo que esta Es totalmente blanca Eso significa Que va a tener que salir Y claro Pues Martel No va a perder el tiempo De sacar a este personaje En sus colores Originales Originales ¿No? Está muy Muy bonita Mira La colita Está hecha Como que de un jeve Que permite Que se pueda mover Las alas son un poco Más duras Un poco más duro Y tiene Todos los armitas Y sus cosas En esta bolsita Que vamos a ver Ahorita de detalle Vamos a empezar A armar El castillo Algo que me decepciona Un poco Es que estos elementos Te sigan viniendo En sticker Especialmente Esta parte de acá Ustedes si han visto Mi episodio Del castillo De Greyskull Han podido ver Que yo he tenido Que rehacer esta parte No me gusta Que sea sticker Pero bueno Vamos a ver Si terminamos Haciendo algo Para esto O no Las piezas Del castillo Empiezan A entrar De manera Perfecta Precisa Mi hermano Mira que bonito Solamente Solamente Basta Un buen Empujón Y Clack 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 Encaja Que bonito Que bonito Me gusta mucho El ascensor Vamos a darle Un poquito De amor Por acá Que ves Que el ascensor Muy Súper difícil Súper difícil De encajarlo Pero Entró Entró Aunque mira Por alguna razón No Creo que acá Le voy a haber colocado Algo mal Pero Mira que bonito Con su gargolita Te acuerdas De la gargola Que te venía En el original El hecho De que tengan Estas banderas A mi me encanta Esta es acá Listo Entonces esta irá acá Tú dices Ahí está Dos Tenemos Esta pues Me había engañado Mira Aquí Siempre con estas banderolitas Acá también debe haber algo Porque acá hay un gancho Pero no sé Si será lo mismo Vamos a ver Vamos a ver No sé por qué Tiene un gancho La computadora El banderín El banderín Que bonito Las armas Algunas armas Las voy a Mira Este es con El arma Con que te venía Mossman Similar Obviamente No las han estilizado Un poco más Y tenemos El rack De porta armas Para poner Mucho más armas Mucho más cosas Esto acá me parece Genial El porta armas Lo voy a poner Por aquí ahorita Mientras termino De armar Este castillo Algo que me he dado cuenta Es que no te viene El traje espacial El traje espacial Con que debería Venirte El castillo No te viene Alguien me comentó Por ahí Que lo más probable Es que Matel Te lo termine Vendiendo aparte En 3D Obviamente Pero El trono Que el trono También se le pone Unos stickers Todavía no le voy a pegar Ningún adhesivo Muchachos Por el simple hecho De que quiero Repintar El castillo Y esto ¿Dónde va? Ah mira Esto va aquí Tiene toda la forma Tenemos este pequeño Procesador Ya tuve Que puede ser La cual Ahorita lo vamos a colocar Así nomás Porque te repito Voy a terminar Pintando el castillo Algo bueno Es que tenemos Bastante de estas piezas De aquí Para poder parar Las figuras Y ya no utilizar Limpiatipo Ni nada de eso De esa manera Empezamos A colocar En diferentes partes Nuestras personas Nuestras figuras De origen Que están Muy pero muy bonitas Te repito Los stickers Todavía no los voy a colocar Los voy a colocar al final ¿Por qué? Porque voy a repintar Todo este castillo Vamos a empezar A darle amor Ahora No quiero que te vayas Porque Vamos a comparar un poco El diseño de este castillo Versus El diseño Del castillo original Solamente la parte de afuera No voy a entrar En tanto detalle Pero vamos a verlo al toque Listo Podemos encontrar Que en verdad Son del mismo ancho Y casi del mismo alto Pero este castillo de acá Lo vemos más angosto Porque el cráneo El cráneo que tiene mucho más carón Y la boca es mucho más grande O sea la boca es mucho más abierta Eso hace que dentro de nuestra cabecita Este sistema se distorsione Y lo veamos extraño El molde como te puedes dar cuenta Es totalmente distinto El diseño del ingreso Es mucho más portón Este de acá Sí cuenta con el diseño portón Pero tiene diferentes elementos Dentro de la madera Para que pueda encajar Simplemente con el juego De poder abrir Y cerrar este castillo Personalmente Está muy bonito Muy bonito Lo pongo en tercer lugar Después del castillo De Greystone Del 2000X Que también es bastante Bastante bonito Un poco flaco Un poco delgado Pero es un castillo Muy muy bonito No digo que este castillo Esté mal En verdad Creo yo que está Sumamente bien hecho Pero nada le gana Definitivamente nada le gana A este castillo de acá El cual Si te das cuenta El esculpido El rostro se ve menos juguete El rostro se ve Mucho mejor trabajado Pero en este aspecto Las rocas Es un detalle En verdad Las rocas La parte de abajo del castillo Me gustan mucho más En la parte lateral Si logramos encontrar Elementos mucho más planos O sea Si este castillo Tenía mucha volumetría Este carece Justamente de eso Si te das cuenta Es mucho más plano No sé si será Para que entre en el empaque No lo sé Porque también Te vendría en otro empaque Tenemos también Mira te das cuenta A ver acá Como sobresalen Los elementos Acá no Acá los elementos Son como que planos Segundos Son mucho más pequeños Es como que Todo lo hubiesen Achicado Y se ve extraño Se ve raro Se ve raro Sería interesante Terminar consiguiendo En su momento Otro castillo Que yo sé Que lo voy a hacer En algún momento Van a ver Recuerden mis palabras Y también hacerle Un castillo De cuatro lados Eso va a estar Va a ser un proyecto Bastante interesante Pero les aseguro Que van a ir Muy 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 En el futuro Cuando encontremos Estos castillos Por ahí Tirados Sueltos O sea Para que vean Más o menos Cuantos años Después te hablo Se va a poder hacer Ese proyecto Entonces Mi amigo Mi hermano Mi chuchera Me causa Mi cápsula Que el momento Ha llegado Mi castillo De baseball Cambiará De apariencia Bajo todo Lo que he venido Aprendiendo En todos estos episodios Vamos a ver Cómo quedará Seleccionar pinturas Muchas veces Es complicado Por eso Usualmente Yo tengo Como diseñador gráfico Una paleta De colores Una paleta Que Me indica Me indica La gran mayoría De colores existentes Y su Cuatricomía Hexacromía Y RGB Esto mayormente Lo utilizo Cuando trabajo Cuando hago Trabajos de diseño gráfico La marca que yo utilizo Es interior design tools Es una guía de color Usualmente no lo muestro mucho Y a la hora De que voy a comprar pinturas Yo no puedo llevar El casco completo Y empezar a verificar pinturas Por ende Lo que suelo hacer Es justamente esto Empiezo a buscar Pintura Que sea similar A la que estoy buscando Ok Esta es mi guía Esta es mi guía Y lo marco Con un post-it Usualmente lo marco Con un pedacito De papel de post-it Y de esa manera Comienzo a buscar Las tonalidades Que necesito Las voy marcando ¿Y qué sucede? Voy a la tienda de pinturas Y hago la comparativa Con la etiqueta Que tengo en la tienda Y de esa manera Obtengo ciertos colores Cuando busco Mayor precisión Justamente mayor precisión Si te recomiendo Este tipo de herramientas Claro que sí Un pantone Te cuesta cuatro veces más De lo que te puede costar El interior color guide Es súper útil Para temas No solamente Diseño gráfico Sino también De custom Si quieres saber Donde conseguirlo Anda a interiordesigntools.com Para mí era lógico Tener que empezar Por esta pieza Ya dije Ya expresé Mi malestar Con que me tengan Que entregar nuevamente Un sticker O peor aún Tenga que comprar Un pack aparte Para que me tenga Que venir esta pieza Pero bueno Lo que vamos a tener Que hacer entonces Es poner manos a la obra Para darle consistencia A todos los ladrillos Voy a utilizar Ladrillo Pechochera Ladrillos De Lego Esto de acá Los voy a Esto de acá Los vamos a empezar A trabajar Con cerámica Al frío Una vez Una vez tengamos Todos estos ladrillos Ya bien puestos Vamos a darle Uno que otro detalle Suerte La mía Que encontré Una reja Estas rejitas Que te venía Con algún set Imaginex Siempre que voy A la feria O a este tipo De lugares Intento encontrar Este tipo De detalles Porque sé Que me va a ser Recontra útil Para la parte interior Voy a utilizar Diferentes piezas Y accesorios De figuras De los X-Men Figuras de Motu Etcétera Esta pieza Aún no seca Pero más o menos Ya he empezado A coger una consistencia Cuando ya he cogido Esta consistencia Ya lo pongo Junto a la pieza ¿Por qué? Porque al momento De secar Lo que va a hacer Es pegarse Mejor al plástico Más allá del pegamento Que le vaya a echar después Lo que yo quiero Es que al momento De pegarse Se acentube Y se sienta Parte de este Esto Lo estoy trabajando Todavía Y este va a ser La reja Y Le acabo de sacar Manitos y pierritas Para que salgan De ahí Para que quede Similar a esto Encontré Estas cajas Del tesoro Que le pertenecen A las figuras Del Playmobil Que se van a ver Muy bien Junto Al trono Además Tienen cositas Dentro Platos Y cosas Que quizás Podamos incluir Dentro del castillo Por lo pronto Ya esto De acá Lo dejamos secando Y ver De hacer De estas piezas Las manos O cosas Que vayan saliendo Para que quede Similar Por lo menos Es la idea Que quede Similar al sticker Mientras espero Que seque Toda la cerámica Pongo manos A la obra En estas hermosas Piezas Piezas Que quiero Que luzcan Como si fuese Madera Madera vieja Madera con moho La base Para esto Es obviamente Pintura Negra Mate Con esto Y haber pintado Todas las piezas De madera En color negro Voy a cerrar El primer día Empezamos El segundo día Con furia Lo primero que hicimos Fue ir a comprar Las pinturas Fue ir a comprar Mis pinturas negras Las pinturas base Fue ir a comprar Pinturas verdes Etcétera Al igual que los tablones A este castillo Hay que darle Bastante amor Con pintura negra Negra mate Para luego Dar iluminación Con un color Verde oscuro Hay que tener en cuenta De donde vas a lanzar La pintura La debes lanzar Desde arriba ¿Por qué? Porque desde arriba Es donde usualmente Viene la luz De esa manera Vamos a empezar A conservar Lo que te dije Volumen Compadre Para lo que son Las maderitas Voy a trabajar Con el típico Caso De tres pinturas Diferentes En este caso Ya tenemos El negro Le voy a dar Un marrón Oscuro Y para la iluminación Un marrón Bastante Bastante claro Además de ponerle Un poquito De wash Color verde Para darle Ese efecto De moho En algunas piezas El mismo tratamiento Mi brother Le vas a dar A la puerta A este portón Tan excelente El portón Que va a dar La bienvenida A todos los visitantes De este castillo El moho Se lo vamos a dar Con un poquito De este wash Y un poco De aerógrafo Se lo vamos a echar Solamente por pedazos Donde usualmente Debería salir Este color Siempre usualmente Sale junto al metal Dado que el metal Al oxidarse También genera Esta coloración Una vez seco Todo esto de acá Me pongo En algunos detalles En este caso Son los clavos Que tiene el piso Y también Claro está Todas las formas Que vamos a encontrar Metalizadas Dentro del castillo Voy a dejar Toda esta parte Secando un rato Para continuar Dando más detalles Detalles a la escalera Esta pintura Me ha encantado Como ha quedado En la escalera Simula Realmente Ser una cuerda Cuerda que Tú ya sabes Esto no va a quedar así De acá a un rato Vamos a darle Un poquito Más de detalle Ya para cerrar Toda esta parte La iluminación Es importantísima Adentro Y afuera Vamos a empezar A darle Algunos detalles A los clavos Y a todas estas piezas Que pintamos De color Metalizado Oscuro Para que tenga Mucho más volumen La palabra Vida es volumen Gracias a la técnica Del pincel seco Es que vamos A continuar Dándole Iluminación Al castillo La primera parte Que fue este negro Y este verde oscuro Me generó ¿Qué cosa? Me generó El volumen Y esto tranquilamente Lo puedes dejar así Pero no mi hermano Hay que continuar Dándole Brillos Que logras crear En el elemento En cambio acá Todavía no se ha echado Nada Acá tenemos Una comparativa Entre el color Anterior O sea Mi color base Y lo que le intento Dar ahora Usar el pincel seco Es realmente fácil Basta con Embadurnar El pincel Y un poco De pintura Secarlo O sea Pasarlo Sobre una superficie Para quitarle Un poco De pintura Y dejar Pigmentos Y de esa manera Le damos Amor A la pieza Que estamos trabajando Los pigmentos Van a quedar Pegados En todas las partes Que sobresalen Y de esa manera Ya tenemos Un efecto Super archi Riquete Contra Chévere Lo mismo Que hemos venido Haciendo Con toda esta parte Verde del castillo La hacemos Con las partes Que son marrones Marrones oscuras Marrones claras Toda esta parte Amigos Hasta el momento Me gusta mucho Como esta quedando El portón Es para mi Lo que debe tener Mejor detalle Al momento De pintarlo Porque Porque tenemos Toda una base Verde Y el portón Es lo que me va a generar Un contraste Bastante simpático Entre las rocas Y la madera Cada versión De castillo Que ha llegado A mis manos Le he terminado Dando amor He terminado Pintando Porque ese color Plástico Que usualmente Te viene No es mucho De mi agrado No Customizador Que estas diciendo Estas malogrando Todo el castillo Customizador Ya que eres Una porquería Tu trabajo Es horrible Voy a denunciar Tu canal Customizador Por toda la cochinada Que estas haciendo Tu no eres Un fan de Motu Tu eres un fan De la destrucción Para crear Sombra Y suciedad El Wash Muy amigo Del customizador Siempre nos acompaña Así es que A meterle No más Llegamos al día 3 Me pongo en las piezas Que te vienen En el castillo Nuevamente Contamos con el gran problema De tener piezas Muy chillonas Así es que Voy a empezar A trabajar Con diferentes matices Con diferentes colores Metalizados Para las bases naranjas Lo que voy a terminar haciendo Es pintándolas De color cobre De esa manera Conservo un poco De unidad Con cada una de ellas Vamos a darle La iluminación respectiva Y un poco de Wash Para ensuciar Lo que quiero que conserve Es este tipo de estilo De castillo medieval Los castillos medieval Eran muy sucios Contenían mucho moho Eran muy fríos Y por eso Exactamente Voy a trabajar las piezas Para que Compartan Compartan Esa unidad visual Con este castillo Que quiero hacer Si tuviese piezas Como que lucen Muy nuevas No sé si se vería bien Es más Puedo asegurar Que no se vería Muy bien Lo bueno Del color cobre Es que Te ayuda A rescatar Un poco De ese color naranja Que solían tener Estas piezas Ahora Ahora es el momento De continuar Trabajando Este gran Calabozo Mira Como te había dicho Yo al inicio Del video Ya había conseguido Todas las piezas Para hacerlo Tengo en verdad Bastantes piecitas Que me han ayudado Simplemente Vamos a empezar A pulirles Y a dar forma Para que pueda encajar Acá hay un detalle Quiero que esta pieza Luzca como si Los enemigos Y los monstros Quisieran escapar Voy a hacer Entonces Que la reja Se abra Solamente un poco Y empiecen a salir No sé por qué razón Siempre imaginé Al ver este sticker Que estas figuras Se dan como que Tenían que escapar En algún momento Y bueno Es el momento Pues de Poder realizar Ese pensamiento Que tenía de niño Ya estamos Listos y preparados Para empezar A armar El castillo He conseguido Un montón de piezas Que nos van a ser Fantásticas Nos van a ser De mucha ayuda Para poder darle vida A este castillo ¿Cómo crees Que va quedando Mi hermano Te va gustando Porque espero Que sea así No me gusta No me gusta Rompejuguetes Los detalles Siempre son importantes Por más simples Que sean Estas armas Al tener solamente Este tipo de pintura Pintura Metalizado oscuro Y metalizado claro Ya se ven como que Han estado bastante tiempo En uso Lo mismo que hicimos Con el trono Lo mismo que hicimos Con estas piezas Vamos a hacerla Con el ascensor Y esta especie De elemento robótico Que suele tener Este castillo Al cual le vamos A añadir Algunas piezas También que simulen Ser pues Tecnológicas Esto simplemente Para que el castillo Tenga mucho más elementos Que ayuden A que se vea mejor En lo personal Esta pieza Para esta computadora Para mí No calza Ni va con el estilo Del castillo De Grayskull Obviamente Está colocada Porque el castillo Antiguo Te venía Con este tipo De piezas Pero de cartón Y se agradece De hecho Que haya salido De plástico Pero a mí No me gusta Así es que Lo que voy a hacer La voy a reemplazar Por una puerta Por un portón Dado que de esa manera Todo el castillo Se va a ver Como con medieval Y eso me gusta Un montón Empezamos puliendo Bien la puerta Porque tiene ciertas partes Las cuales Obviamente Estaban diseñadas Para estar Dentro De algún set De juego Una vez hecho Esto de acá Voy a empezar A darle forma Con la cerámica Al frío Lo que quiero Es que obviamente Parezca Como que el castillo Cuente con muchos Más corredores Ampliando mucho Más allá La imaginación Y la diversión Una vez seca Esta cerámica Empezamos a hacer Exactamente El mismo estilo De repintado Que trabajamos En la parte de afuera Para la puerta Hacemos exactamente Lo mismo Ya para qué Te voy a explicar Esto mi brother Finalizamos Toda esta parte De repintado Dando solamente Algunos brillitos O algún tipo De detalle Un detalle Con los stickers Es que justamente Es eso Siguen siendo stickers Me hubiese gustado Que esta pieza De acá Sea tridimensional Así mismo Como este tapete Este tapete Al ser sticker Bueno Todavía le falta mucho Por ende Voy a llamar A mi amigo Freddy Batifora Para que me realice Este tapete Pero en tela Y así parezca Un tapete original Justo me acaba De llegar el paquete Del amigo Freddy Batifora Con la alfombrita Pintada Así es que Vamos a abrirlo Al toque Y ponerlo En este castillazo Vamos a ver En teoría De esa Similar Similar No quiero que sea Exactamente igual Tampoco Dado que es un trabajo Totalmente Hecho a mano Mira Perfecto Perfecto De tela Va a quedar Preciso Voy a hacer Voy a recortar Y sacarle Un poquito De pelitos Por los costados Para que parezca Mucho más Una alfombra Puta Que bonito Y con esto estamos Una vez Ensuciado Un poco Voy a utilizar Este pegamento De aquí Que es un pegamento En spray Justamente Para tela Y este tipo De cosas Y a ponerlo Y a ponerlo Y a ponerlo ¿� Brenda? ¿cuciones para empezar? Enseñ preguntas ¿Cuál? ¿Quién va a desaparecer ¿Pueta ¿Pueta Cutazar ¿Túeta ¿Pueta 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!